El Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes, el Tuja, se encuentra a la espera del traslado de Edgar Jiménez Lugo, alias el Ponchis, a las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia de Morelos. De acuerdo a Armando David Prieto Limón, coordinador de jueces del Tuja, aseguró que las autoridades federales tienen un plazo de 36 horas para el traslado del Ponchis a las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado. Indicó que una vez que sea remitido al tribunal, el juez de garantías tendrá que revisar minuciosamente la detención del menor con la intención de que sea apegada a derecho para después proceder a la vinculación de proceso, esto para resolver la situación jurídica del menor. Explicó que de acuerdo a la Ley de Justicia para Adolescentes en Morelos, los menores de 12 a 14 años no podrán ser susceptibles de la privación de la libertad, mientras que de 14 a 16 años los menores infractores no pueden recibir penas superiores a los tres años de prisión y por último, de 16 a 18 años se contemplan sanciones máximas de cinco años de encarcelamiento. Claro, si se acredita esta edad y el Ministerio Público justifica la necesidad de que se le tenga privado de su libertad para preservar el proceso, el juez hará lo conducente y entonces se le internaría, repito, en caso de que se acredite en estos extremos, lo internaría en el Centro de Ejecución de Medidas Privativas de Libertad para Adolescentes, mejor conocido como SEMTLE. Con información de Erick Abraham, Minerva Delgado, Noticieros El Regional.